Bueno, me toca a mí presentar este acto, es un honor. Para que me conozcáis, soy Carla, soy la directora del Club de Tango, José Manuel Olleta. Bienvenidos a todos, bienvenidas a las autoridades, bienvenidas familias, artistas y nuestros preciados y queridos niños del club. Pero ahí están aquí los de las tres secciones. Bienvenidos chicos. Bueno, pues ahora toca la parte más institucional. Invito a subir al escenario a los alcaldes, a Ignacio y a José Manuel, los alcaldes de Alcoli y de Alta Nueva de Paso Arroya, al delegado provincial, José Chu, y a Enrique Barón, presidente de la Comisión. Un aplauso para ellos. El equipo directivo, al equipo profesorado y comunidad educativa del Club de Tango, José Manuel Olleta, quiero así mismo saludar a los representantes de las asociaciones de nuestros pueblos, a los representantes y artistas del BIMIR, así como a los miembros del equipo directivo del Centro Educativo que está compartiendo por nada con nosotros. Cuando hace ya más de un año decidimos presentar conjuntamente entre los alcaldes de Alta Nueva y Alcoli y de Alta Nueva de Paso Arroya, que es el Cateres, hace en la 2020, pasando a la acción del ámbito rural. Estábamos convencidos de que íbamos a tener un impacto positivo en nuestros pueblos. Partemos por un lado, manteniendo de que nuestros pueblos han prestado un fruto rural vivo, activo y participativo. Estando comprometidos con los grandes retos de la construcción del siglo XXI. Por otro lado, entendíamos que el gran bien bajo José Manuel Olleta, nuestro colegio, el que una en nuestros pueblos, era el eje fundamental de los proyectos desde donde se tiene que pilotar, porque es un excelente marco para poder servir a hacerse de sensibilización, que partiendo de las niñas y niños y del profesorado, se fueron determinando entre las actividades legislativas, asociaciones, AMPA, mujeres y mayores, de nuestro pueblo y en general de nuestras vecinas y vecinas de nuestro pueblo. Agradecemos a la FIME, en colaboración, utilizando una metodología activa, utilizando el arte y el desarrollo emocional. En definitiva, gracias a todas y todos, por ser una generalidad que ha introducido en la asistencia de acción de acción de 2030 y la objetiva de desarrollo sostenible. Muchas gracias, bienvenido a todos. Solamente agradeceros el que estéis aquí, vuestra presencia, animando y ayudando a estos chavales que sigan con su programa este, que merece la pena. Así que muchas gracias a todos. El creador de la fundación de Budi-Nemokin, que no se me es complicado decir, ¿sabes? Bueno, era un viejo universal que venía de Ucrania y de Rusia, su familia, emigraron a Palestina y nacieron en Nueva York. Y trabajó desde los siete años porque era un niño pro-10 y 8 que tocaba muy bien el dioril y fue solo un día a la escuela. Y él decía que, bueno, que escuchaba los pájaros, pero desde los siete años trabajaba. Y siempre fue un luchador por la paz y por la educación para todas y todos los niños. Y es el espíritu que tenemos en la fundación. Todas y todos somos personas, somos la humanidad. Que la paz es absolutamente fundamental. Y aquí, lo que en este momento estamos, lo que estáis haciendo es, bueno, creando gente libre a través del arte, a través de la expresión. Y eso es el futuro. Bueno, para que sepáis, haéis una idea de la repercusión que tiene este programa que hoy estamos viviendo en esta jornada de competencia. Cada vez que vengo a mi centro, a mi tierra, a mi pueblo, es lo más complicado, ¿no? Seccionamos desde la generación 500 centros educativos en toda la provincia. En este proyecto hay 500 personas que han participado. Los niños y las niñas de nuestro gran, nuestro gran dios dago, José Manuel Oviedo, que sigue José Manuel Oviedo, que sigue siendo el alma. Y para él, pido un aplauso. Para José Manuel Oviedo, que era un gran proyecto. Un proyecto colaborativo, por donde no solamente han participado el alumnado, el profesorado, del centro, sino todos los padres, los padres son queridos. Han participado en las asociaciones de mayores, las asociaciones de gente, que hay de Nueva, Numercial, Alcoolea. Han participado en los deportivos, han participado dentro educativo, de fuera de Alcoolea, ofensía de Nueva, a los cuales quiero agradecer hoy su presencia aquí, ya que tenemos a las asociaciones de los centros. Y para que hay una magnitud de importancia de este proyecto, este proyecto que está ya casi a punto de finalizar, el proyecto implicante en el mundo rural, en Castilla-La Mancha, esa convocatoria llegó a nivel nacional para toda España, en Castilla-La Mancha, tan solo dos proyectos se están realizando, contó el Ayuntamiento de Albacete y el Ayuntamiento de Andria Nueva y de Alcoolea. El Muse es un programa también a nivel nacional, internacional, donde el primer crack de toda España que participó fue el vuestro, el crack de Otajo José Manuel Oviedo, con la metodología Muse de la participación activa de los alumnados, de las artes, como hemos podido comprobar, con algunos de los artistas que vienen participando a lo largo de este curso académico. Queremos que estamos construyendo una comunidad muy bonita en la que podemos participar, pero nos encanta también desde la administración, desde los ayuntamientos, desde la UFIMEN, que también se nos ponga en valor, que nuestro trabajo, los skills pequeñitos, que se nos vea. Estamos preparando a nuestros niños para el futuro, para que sean ciudadanos del mundo, que decimos muchas veces, pues no ciudadanos de verteada, hablo de alcohlea, sino ciudadanos del mundo. Muchísimas gracias. Sin todos nosotros esto no sería posible. Así que muchas gracias. 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 Gracias.